Acá en la zombie wall, hoy, vamos a ver gente estúpida vestida, vamos a cruzarle acá a la cámara ¿Qué mierda es esto? No sabemos ni qué mierda es esto, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle ¿De qué estás vestido? Creación propia ¿Creación propia? ¿Y cuánto tiempo te duró? Y mirá, la máscara una semana más o menos y el resto, cosas que fui consiguiendo yo las tenía la mayoría, las manchenas además Ah, muy bueno Y los guantes robados de la cocina Ah, buenísima esa, la mejor de todas, bueno, muchas gracias Vamos caminando Vamos por allá Todo para el canal de YouTube, ¿querés decir algo para el canal? No, no ¿Dónde está el pirámide head? Vamos al pirámide head, vamos al ritmo Perdóname, ¿somos claros o vamos a decir? Perdóname, ¿vos sos el original? No, si sos el original te corto la garganta acá nomás Ah, buenísimo ¿Cuánto tardaste en hacer esto? Tres semanas ¿Tres semanas? Muy bueno Bueno, ahora vamos a entrevistar a uno de los soldados estos raros que hay acá que van a matar a unos zombies Vamos a acercarnos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a... una pregunta ¿Qué entrenamiento tenés? ¿Eh? ¿Qué entrenamiento tenés? ¿Hablas en serio? Si ¿Estás para matar zombies acá o no? ¿Sí? Todavía no tengo... no pasó una polizombia así que no tengo experiencia Pero bueno, vamos a ver Bueno, ahora vamos a matar a uno, ¿no? Vamos a ver cómo sale Si, ¿por qué no matás a uno que tenés a alguno? Ahora vamos a hacer un video así que... Ya, nada más a ver Buenísimo, gracias ¿Hablas en serio? Una pregunta chicos, ¿ustedes van a matar zombies ahora? No, no son de acá en las zombies No, no ¿No se quieren unir? No, no No, por ahí... bueno, vamos Vamos a buscar a alguien que quiera matar zombies ¿Vos sos Caperucita Roja? Sí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y cuánto te tardaste en hacer el...? Sí Tardé 20 minutos ¿20 minutos lo hiciste recién? Sí Buenísimo Hola ¿Vos vas a ir a... 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 No Bueno, muchas gracias Usted señor, ¿usted? ¿Qué le parece esta mierda? Una cagada Una cagada, boludo Podría estar mi cosa jugando al The Ford's, boludo Buenísimo Buena pregunta, ¿vos sos el de Stalker? Buenísimo ¿Cuánto tiempo tardaste? Eh... Eh... A ver, no sé 10 horas Buenísimo, no se te escucha la mierda Pero bueno ¿No hace calor en ese traje? Sí A ver, me voy a dar un break porque me estoy muriendo Buenísimo Buenísimo, gracias Bueno, encontramos al Stalker y la verdad muy bueno ¿Hablas en serio? Hola, una pregunta ¿Ustedes son zombies que toma sol? Tomamos sombra ¿Toman sombra? Sí ¿Cuánto tiempo tardaste en maquillarte? No sé Me quedo mi novia Buenísimo, gracias Tiene menos onda que la mierda Hola ¿Vale la pregunta? 50 pesos ¡Esa! ¿Por qué comen sándwiches y no comen carne de zombie? ¿O carne que come de zombie? No, lo que pasa es que estamos guardando el postre Y en un rato... Ah, buenísimo Buenísimo ¿Cuánto tiempo tardaron en maquillarse? No, hoy estuvimos hace un rato nada más Es la primera vez que lo veremos a hacer Buenísimo Gracias Pero ya vamos a hacerlo más seguido Y entonces ya vamos a tener una producción más grande Buenísimo Muchas gracias A vos ¿Qué te parece esta mierda? No sé Le decía algo para la gente Bueno, no me vas a quedar mal, boludo ¿Qué personas? Allá al frente Ah, bueno, legal Buena pregunta ¿Ustedes vienen a matar zombies acá? Bueno No tienen ganas de responder Vamos, mejor Porque Bueno, no tienen ganas de responder Así que vamos a Antes que vayamos preso Antes que vayamos preso Acá hay alguien que venía Acá hay alguien que está soltero Hola, ¿cómo andas? Vende ¿Qué estás buscando acá? ¿Pareja? Sí ¿Algún zombie? No te importa género, nada, ¿no? Bueno, vamos ¿Vas a seguir buscando zombie? Acá hay alguien que está mierda ¿Quiere salir o no? ¿Qué opinas de toda esta mierda? Quería salir en el video nomás Ah, buenísimo Dale Gracias Bueno, después te robamos la remera Fuera de cámara El Facebook, no El Twitter El YouTube Tenemos acá Algunos zombies Acá tenemos la galería El asombro Hola Buena pregunta ¿Ustedes acá hacen la máscara y todo esto? No Esto es demostración de la academia A los chicos de efectos Todo lo que sea maquillaje zombie Está de aquel lado Ah, buenísimo Y la academia Que nos interesa ¿Cómo decís? Pueden completar sus datos Con un email Les llega a info Acá tienen Y acá tienen cupones Para descuentos En los cursos Bueno, buenísimo Muchas gracias Bueno, en la descripción del video Les descarguemos todo Esta información Si quieren Perdóname, una preguntita Nosotros estamos acá hace dos horas Que somos entrevistadores también Y vos venís acá Justo en este momento A sacarnos el trabajo nosotros ¿Por qué haces eso? ¿Qué trabajo? Estamos trabajando acá nosotros también Bueno, yo también Usted también está trabajando Pero nosotros estamos hace más tiempo acá Bueno, sí Bueno Bueno